... Así que yo estoy muy honrado en la invitación del profesor Manuel Muñoz... ...y he pasado una semana muy a gusto aquí en la Nacional... ...con gente del doctorado y algunos me imagino de maestría también... ...hemos visto un curso en el que hoy ponemos un poco el cierre... ...pero hemos estado dedicados a ver otro tipo de cosas... ...que tienen que ver con unos temas que si alguien mira el título del seminario... ...pues dirá, esto que tiene que ver con la economía... ...pues sí, también tiene que ver con la economía como yo he tratado de demostrar... ...porque las decisiones no se toman como dicen los modelos, ¿verdad?... ...influyen muchos factores y entre ellos la política es un elemento crucial y fundamental... ...y eso es lo que hemos estado viendo... ...y cierro mi participación en el seminario con una charla sobre la crisis económica española... ...que es una crisis que ya nos lleva afectando varios años, claramente de 2008... ...y de la que utilizando una expresión muy poco económica y muy literaria... ...yo creo que todavía tenemos en el panorama... ...cuando miramos hacia el futuro, miramos lejos... ...todavía vemos más sombras que luces, estamos en un contexto... ...más de sombras que de luces y de alguna forma voy a tratar de que veáis estos temas... ...este va a ser un poco el esquema que yo voy a seguir... ...voy a tratar de explicar... ...cuando los economistas explicamos algo... ...yo digo siempre que hay que añadir una coletilla... ...que la utilizan los abogados cuando hacen un dictamen y dicen... ...sometido a cualquier otro parecer que en derecho corresponde... ...yo digo sometido a cualquier otro parecer que en economía corresponde... ...porque en economía dogmas no hay ninguno... ...y por lo tanto caben examinar los temas desde distintas perspectivas... ...y eso nos puede llevar incluso a... ...yo entiendo que alguien no esté de acuerdo a lo mejor con alguna de las cosas que yo digo... ...pues la comentamos después... ...entonces voy a tratar de explicar cómo... ...y esto también quiero aclarar algo que yo siempre digo... ...alguna vez lo he dicho en las clases que he dado estos días atrás... ...los economistas predecimos muy bien el pasado pero muy mal el futuro... ...entonces ahora sí que sabemos muchas cosas que algunos hasta se atribuye... ...pero si yo lo había dicho y ¿dónde lo dijiste? ...porque realmente esta crisis vino y nos enteramos como siempre en economía... ...que la crisis está encima, nadie ha predicho ninguna de las crisis... ...ni la del 29, ni la de los 70, ni un pequeño conato de crisis que hubo... ...en algunos países europeos a principios de los 90, nadie detecta las crisis... ...así que voy a tratar de desbozar lo que ya sí que sabemos... ...de por qué se produjo la crisis, la vamos a localizar... ...pero no por echarle la culpa porque le tengamos manía... ...yo no le tengo ninguna manía a nadie, no le tengo manía a los norteamericanos... ...pero la culpa la tuvieron ellos y ahora veremos por qué... ...como tantas veces es lo que pasa en economía... ...y después trataré de justificar algo que sí que los economistas españoles... ...algunos lo habían o lo habíamos dicho... ...y es que nosotros hubiéramos acabado teniendo una crisis... ...más pronto o más tarde, la hubiéramos tenido... ...es decir, es como si hubiéramos metido... ...ahora a mí me sorprende la cantidad, el premio tan enorme que da la baloto... ...es una cantidad, yo de vez en cuando he hecho una papeleta y digo... ...como me toque, me retiro ya y si no me dejan llevar el dinero... ...pues me he quedado a vivir en Colombia, ¿no? ...porque 12.000 o 15.000 millones o algo así de pesos es una cantidad... ...fabulosa, ¿no? Pues entonces, digo que habíamos metido tantas papeletas en la baloto de una crisis... ...que nos hubiera tocado, lo que pasó en Estados Unidos y acabó afectando... ...lo que en inicio, como ahora trataré de demostrar, fue una crisis financiera... ...y acabó convirtiéndose en una crisis económica, es decir, una crisis que ya no... ...afectó solo al valor de los activos financieros sino que acabó afectando... ...a variables reales, al crecimiento, a la inversión, al empleo... ...y entonces estábamos condenados a acabar teniéndolas... ...y después veremos o trataré de mostraros cómo estamos ahora... ...primero, qué efectos generó la crisis, en una serie os mostraré información... ...que en este caso tenemos la suerte de, como la charla es a 1º de octubre... ...pues el Banco de España acaba de publicar su información en el boletín... ...de septiembre de 2013 y la tenemos muy fresquita y vamos a trabajar... ...y vamos a conocer cómo está al día de hoy la economía española... ...y después trataré de hacer una síntesis y de mostraros algunas ideas... ...de por dónde puede ir el futuro. Entremos en el primero. Bueno, hay una serie de factores... ...yo trato de sintetizar mucho, no me quiero detener en esta parte. ¿Cuáles son los elementos claves de la crisis financiera... ...que tiene su origen en Estados Unidos? Pues señalando los hitos, la explosión de la burbuja de Internet... ...la caída tan fuerte que hubo de los tipos de interés en la economía norteamericana... ...que en los primeros años de esta década los bajó fijados de 6,5 al 1%... ...y que acabó siendo el soporte del boom del mercado inmobiliario en Estados Unidos... ...que es una de las razones fundamentales, como ahora veremos, de la crisis. El precio real de las viviendas en Estados Unidos, que es un tercer elemento clave... ...se multiplicó por dos en los seis primeros años de este siglo... ...y los tipos de interés a nivel internacional también se mantuvieron excepcionalmente bajos. Entonces, esto llevó, en este planteamiento tan resumido que hago para poder explicar otras cosas con más detalle... ...esto llevó a que los bancos americanos cada vez vieran cómo su margen de intermediación se reducía... ...es decir, hacían relativamente menos negocio y en un contexto en el que los precios son bajos... ...y los tipos de interés son bajos, los bancos se sienten incómodos. Los bancos ganan más cuando los tipos son altos y la inflación es alta, es así, se cubren siempre. Con tipos bajos no es que pierdan, yo siempre digo que los bancos deberían desonrojarse... ...muchas veces cuando publican, sobre todo en el caso de mi país, cuando publican en marzo y dicen... ...el año pasado hemos solo incrementado los beneficios en un 12%, solo, pobrecitos, un 12%. Hemos ganado 7.500 millones de euros, nada más. Claro, es que ha habido años que ganaban 15.000, ellos también les molesta la crisis. Y claro, los tipos bajos no les favorecen. Entonces, aparecieron unos, les voy a llamar señoritos, o señoritas, porque eran jóvenes... ...recién graduados o recién doctorados en algunos casos. Generalmente, no economistas, no eran economistas. A mí me gusta mucho a mis estudiantes recomendarles que vean películas en lugar de que lean a veces libros... ...porque sé que los libros no los leen, las películas son en dos horas y las películas sí las ven. Entonces, hay una película que retrata muy bien quiénes son estos portfolio managers o gestores de cartera... ...que en este contexto de los primeros años de este siglo XXI, fueron los que decidían cómo invertir... ...y los que con una formación matemática extraordinariamente buena. Por ejemplo, en Margin Call, uno de los jóvenes managers de cartera, era un doctor en cohetes. Y en un momento incluso preguntan, ¿y qué hacen? Le preguntan en la película. ¿Y qué hace un doctor de cohete dedicado a inversiones? Y dice, bueno, porque en el fondo yo lo que hago es aplicar matemáticas, modelos matemáticos que predicen... ...o se suponían, porque después hemos visto que no es verdad, se suponía que predecían lo suficientemente bien... ...como para controlar algo, que yo creo que esto ya lo dijo hace muchos años el maestro Keynes... ...y es que la incertidumbre no la podemos predecir. Y estos señores creían que podían predecir la incertidumbre. Y así nos fue. Así nos acabó yendo a unos peores, a otros todavía peores... ...y a otros, pues, no demasiado mal, porque siempre en economía acaba habiendo muchos juegos de suma cero... ...y hay muchos peredores, pero puede haber algún ganador. Y siempre con las crisis acaba habiendo algún ganador. Entonces, esta película se llama Margin Call, por lo menos en España la pasaron así, no tradujeron el título... ...y es un extraordinario retrato de lo que vivió Lehman Brothers. No sitúan el nombre de la empresa, pero es Lehman Brothers. Y las barbaridades que hizo Lehman Brothers para tratar de salvar el cuello. Os digo simplemente a título de anécdota que la mayoría de los portfolio managers les hicieron autodecapitarse... ...porque hicieron una serie de operaciones irregulares para que la empresa perdiera el mínimo dinero... ...que sabían que no lo iban a contratar jamás en ninguna empresa financiera. Y a pesar de todo lo hicieron, lo indemnizaron muy bien y así hemos acabado. ¿Y qué hicieron estos gestores de carteras norteamericanos? Pues idearon dos soluciones fundamentales para que los bancos mejoraran el negocio. El primero era dar créditos más arriesgados y claro, si yo doy un crédito a una persona o a una empresa... ...que me da unas garantías escasas, pues yo le puedo acabar pidiendo que me pague mucho más. Le fijo una tasa de interés mucho más elevada. Y la segunda figura, que normalmente en la literatura reciente se la ha llamado en castellano con el nombre de titulización... ...que es aumentar el número de operaciones a través de un procedimiento que ahora vamos a examinar. Entremos rápidamente, ¿qué pasó con los créditos arriesgados? Pues los créditos arriesgados se le acabaron dando a unas personas que, en España al menos, ha hecho fortuna ese término... ...que aparece ahí justo después de la palabra arriesgados, entre comillas. Y es que se les ha llamado ninjas, pero no son la tortuga Donatello, no, no, no son los ninjas. Los ninjas es el acrónimo de las palabras inglesas no income, no yacht, no asset. Es decir, personas sin empleo, sin empleo estable por lo menos, o cuando no en paro o en desempleo... ...sin rentas seguras y sin ningún tipo de activo. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que muchos bancos norteamericanos, en esa fiebre que nos rodea ahora... ...porque algunos piensan que es más rentable y es más fácil presentar balances mejores... ...de externalizar servicios, externalizaron todo el tema de la contratación de hipotecas. Y claro, si yo soy un individuo que me tengo que ganar la vida haciendo hipoteca... ...a mí lo que me interesa es hacer el mayor número posible de hipotecas. Y si el banco me admite clientes que no son demasiado buenos, pues ese es el problema del banco, no es el mío. Y eso es lo que acabó pasando, que se le dieron muchas hipotecas a personas de este tipo. Son las hipotecas que después han acabado recibiendo el nombre y se han hecho famosas de las hipotecas subprime. Porque eran hipotecas que eran de dudoso cobro. Claro, ahí hay ya un problema grave y es que se pensaba, suponer que estos clientes iban a pasar siempre... ...que iban a tener siempre recursos para pagar, es decir, iban a tener posibilidades de ganar dinero... ...y que nunca iba a faltar liquidez para darles. Y eso después, evidentemente, era el problema, quizás el problema más importante, como después veremos. Porque en el fondo hay quien ha tratado de explicar cómo la crisis se construyó sobre una pirámide... ...que en lugar de apoyarse sobre la base, se apoyaba sobre el vértice, que eran estos ninjas. Como ahora veremos, en cuanto aparecieron los primeros problemas y estos niños empezaron a dejar de tener trabajo... ...muchos de ellos, empezó el problema. La burbuja inmobiliaria que se estaba generando acabó pinchada en Estados Unidos. Incluso se produjo un fenómeno que en la literatura económica se le acaba llamando el efecto Sonaja... ...porque la reacción de los niños cuando las cosas empezaron a venir mal, a partir de 2007... ...es no pagar el crédito y acabar teniendo que entregar la vivienda. Entonces, a los bancos le daban las llaves y los bancos recibían tantas llaves... ...que tuvieron que alquilar naves industriales para colgar las llaves. Y había tantas que en cuanto entraba un poco de viento, todo tintineaba. Es decir, que es ese famoso... Si veis alguna vez esto que le llaman el efecto Sonaja, pues se están refiriendo a este tema. Eso es a lo que se refiere a los créditos arriesgados, la primera opción. La segunda opción, que era la de aumentar las operaciones por la vía de la titulización... ...pues es relativamente sencilla de entender. ¿Qué hicieron los bancos? Pues los bancos lo que hicieron es crear paquetes de hipotecas. Es lo que se le llamaba con las siglas MBS, Mortgage Back Securities. Esos paquetes de hipotecas tenían de todo. Tenían hipotecas buenas, hipotecas malas, hipotecas regulares. Pero nadie sabía, salvo los que hacían los paquetes. Merrilline, Lehman Brothers, este tipo de bancos de inversión. Y los colocaban en otros bancos y lo hacían a través de unas empresas que creaban, que recibieron ese nombre de conduit. A las empresas, además, se les solía poner un título bastante pomposo. Yo siempre aconsejo, muchas veces, cuando llego a este punto y me acuerdo, de que circula en Internet un vídeo ya antiguo de un programa de humor inglés... ...que me parece que se llama The Last Love, La Última Sonrisa. ...donde dos actores, uno que hace el papel de un inversor y otro que hace el papel de un periodista avezado en temas económicos que le pregunta... ...pues hacen una descripción de lo que ha sido la crisis magnífica. Además, el programa, si yo no recuerdo mal, es del año 2007. Es decir, un año antes de que Lehman Brothers pegara el petardazo y acabara hundiendo. Y es un poco el detonante ya definitivo de la crisis. ¿Por qué lo hacían a través de estas empresas específicas, como digo, con nombres muy pomposos? Empresas de apalancamiento del Banco de Missouri. Con nombres así, siempre. O con nombres, digamos, que llamaron un poco la atención, pero que trataran de enmascarar lo que realmente vendían. Pues hay unas normas que ahora están en revisión, que se hacen en el Banco Internacional de Pagos. Entonces, que están en Basilea, en Suiza, y que impiden que esas operaciones se hicieran. Entonces, para evitar que le pudieran llamar la atención, porque esa regulación es obligada a cumplimiento. Son normas internacionales que tienen que cumplir todas las empresas financieras. Pues lo hacían a través de estos conduits. Porque así podían eludir tener un capital mínimo en relación con sus activos. Y además se generaba un tercer problema, que es que casi ninguno de los expertos en inversiones sabía realmente qué es lo que estaban moviendo. Ni siquiera los que la vendían. Es decir, este era un producto que se ideaba en estos think tanks de esas grandes bancos de inversión. Con esos dos ejemplos, pero había más, más pequeñitos que Lehman Brothers o que Merrill Lynch. Y que acababan colocando en Japón, en, no sé, pues, pensar en Ipiales, en el sitio más inimaginable. Allí acababa colocado un paquete de estos de mortgage-backed security. Claro, una de las cosas que podemos acabar pensando, ¿cómo se financian estas empresas que van a actuar como intermediarios de ese tipo de productos? Pues normalmente lo hacían mediante créditos de otros bancos. Con lo cual, fijaos, la bola financiera, la pelota, se iba haciendo cada vez más grande y el riesgo potencial de crisis aumentaba. O bien, también lo hacían a través específicamente de bancos de inversión que vendían esos títulos a fondos, a sociedades de capital riesgo, aseguradoras. Con lo cual, el problema era claro, la estructura piramidal de este proceso de titulización llevaba a que en el momento en el que algo se desencajara, iba a acabar habiendo una crisis no solamente de tipo financiero, sino una crisis de tipo económico. La pregunta clave es por qué la gente compraba, es decir, por qué se compraban estos paquetes, estos títulos que estaban empaquetados, por qué la gente los compraba. Pues porque esas, muy denostadas, por cierto, ahora, incluso en Europa, la Comisión Europea está hablando de por qué no crear una agencia de rating europea. O sea, digamos dos palabras nada más, las agencias de rating se financian con lo que pagan los países, las entidades financieras que quieren que se les ranquee y digan si son más o menos solventes. Entonces, hay tres grandes agencias de rating que son muy conocidas y, además, a veces dan buena información financiera, no es que sean, tampoco, no hay que verlos como al diablo con el tenedor. Son Standard & Poor's, Fitch y Moody's, son las tres grandes empresas. Pues estas grandes empresas les daban, a estos paquetes, les daban lo que se llama un investment grade equivalente al triple A, que es más conocido para los títulos de deuda pública de los países. Y, además, fijaos bien, como a veces las agencias de rating se negaban a darle esta buena calificación, lo cual iba a complicar la colocación de esos títulos, pues entonces se inventaron otros dos procedimientos para seguir haciendo nuevos activos financieros. Uno fue la creación de lo que se le llaman las obligaciones de deuda con garantía, le llamaría yo, collateralized debt obligation, en la que estaba priorizado el pago de los paquetes menos malos. O bien, a través de una fórmula que es una especie de seguro, de riesgo, que se llaman los credit default swaps, en el que se le daba eso, eso no se obligaba a nadie a asegurar, pero el que lo hacía se le podía compensar con intereses más elevados, claro. Basar todo en una estructura en la que, si los ninjas no pagaban, todo se desmoronaba, pues era un riesgo bastante grande. ¿Y qué acabó pasando? Porque, fijaos bien, no lo comentaba antes a los ninjas, cuando pedían una hipoteca, estos avesados vendedores de hipoteca no solamente le colocaban la hipoteca de una vivienda, no, 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 le decían, no, y amuéblala, y cómprate un coche, y vete a las Bahamas de viaje, o vete a Hawái, es decir, que al final la deuda no era de 100.000, sino de 130.000 a 140.000. Claro, el problema vino cuando, a principio de 2007, y esto es algo que en economía todos sabemos, pero parece que nos olvidamos, nada sube de manera indefinida. Los precios de cualquier activo no suben, llega un momento en el que eso se para, y eso pasó a principio de 2007, y además la economía norteamericana empezó a ir menos bien, y mucha gente acabó tomando conciencia de que tenía un grado de endeudamiento que era muy superior al valor de lo que se le había vendido. Entonces, muchas personas decidieron, algunas no pudieron, porque sus condiciones se le impedían, seguir pagando sus hipotecas. El efecto de esa dejación de pago por parte de los ninjas derivó en que los meses siguientes no había nadie que quisiera comprar ningún tipo de, no ya los mortgage, los primeros paquetes, sino los primeros títulos, sino tampoco los títulos, las obligaciones con garantía, ni los seguros, los CDS. Y los que tenían esos títulos, pues no tenían dónde venderlo, o lo acabaron vendiendo, que es lo que hizo Lehman Brothers a precio de sal, que es lo que se puede ver en esta película, en el final de esta película es que tienen que vender a precio de sal. Eso llevó a la quiebra de muchas entidades de este tipo, y las quiebras más sonadas fueron las de septiembre de 2008, de Merrill Lynch y de Lehman Brothers. Entonces, hay quien dice, bueno, en el fondo lo que hacían estos gestores de cartera era una especie de magia financiera, podríamos llamarla así, y este proceso de magia financiera acabó desembocando en una situación en la que nadie sabía dónde estaba el dinero invertido, ni lo que es un término que nunca se había aplicado al mundo económico y se empezó a aplicar, ni la toxicidad que tenían los bancos por los paquetes de hipotecas que compraron. Eso llevó a una crisis de liquidez porque los tipos de interés empezaron a subir, incluso muchas entidades empezaron a racionar hipotecas, y la crisis ya acabó afectando a países donde se habían colocado muchos de estos títulos. Bastante de los países europeos de primer nivel, como Alemania o Francia, o Japón, habían comprado muchos de esos títulos. Y los efectos finales de esa crisis de liquidez, resumiendo mucho las ideas, es que como los bancos no tenían dinero, comenzaron a hacer efectivo vendiendo sus participaciones en empresas, sus activos inmobiliarios, y trataron de captar dinero elevando mucho el tipo de interés que pagaban por los depósitos, otra forma de captación de pasivos. Las familias cada vez se sentían más apretadas porque los tipos de interés eran cada vez más altos, empezaron a consumir menos, las empresas que también vendían menos, ingresaban menos, disminuyeron su actividad, empezaron a haber problemas, la producción empezó a caer, el desempleo empezó a aumentar. En definitiva, la magia financiera que parecía que nos colocaba en una situación en la que, como siempre sucede cuando hay mucha bonanza, los economistas o algunos pretenden decir que hemos controlado los ciclos económicos, hay quien lo dice y se queda tan tranquilo, pero nos dimos cuenta de que eso no era verdad y la crisis financiera se convirtió en una crisis real y que afectó, y esto es lo curioso de esta crisis o lo particular de esta crisis, es que a los países que ha afectado más duramente, es a los países más desarrollados. Están todavía situados, como ahora tenemos oportunidad de ver, en muy malas condiciones. Bueno, pues España no fue un país muy afectado por el tema de haber comprado muchos de estos activos tóxicos, la verdad es que no. En España el problema venía como ahora vamos a ver, porque teníamos unas condiciones, en las que ahora me voy a detener, que eran, yo diría que nos arrojaban, yo diría más pronto que tarde, a acabar teniendo una crisis muy severa. Y claro, os doy simplemente dos datos que son muy escuetos, después veremos más, para que veáis cómo se desenvolvió la economía española durante un periodo de casi tres lustros, el PIB creció a tres puntos y medio en tasa promedio, que para un país ya como España, que entonces debía ser más o menos el tamaño del PIB de España como el octavo del mundo en ese momento, ahora hemos bajado como siete u ocho puestos, llevamos ya varios años con tasa de crecimiento negativa, tres y medio por ciento es un crecimiento alto, fuerte, importante. Y el empleo creció a una tasa promedio parecida, de tres con dos puntos, lo cual también es una tasa de crecimiento altísima y como tendréis oportunidad de ver, yo creo que es súper conocido que España tiene una tasa de desempleo por arriba del 26 por ciento de su población activa, para que os hagáis una idea, en el año 2007 la tasa de desempleo en España era sólo de 8 por ciento de la población activa, es decir, que en un periodo muy corto, de un lustro, hemos multiplicado por más de tres la tasa de desempleo, lo cual, yo que no soy experto en mercado de trabajo y tengo que recurrir a lo que dicen los que saben de este tema, luego os daré mi impresión, mi versión. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos condenados a tener una crisis? Porque crecimos mucho, generamos mucho empleo, pero con tres desequilibrios muy graves y además interdependientes, que nos hubieran llevado, como digo, más pronto que tarde a una crisis. Primero, habíamos crecido con actividades, apoyados en actividades que eran de baja productividad, de muy baja productividad muchas de ellas, y sobre todo apoyando ese crecimiento en la demanda interna, básicamente en el consumo, básicamente en el consumo, y en menor medida en la inversión, que en todo caso, que en todo caso, si se concentraba en una actividad, era en la compra de viviendas, lo cual hizo que la construcción en España se volviera mega gigante. Para que os hagáis una idea, en España, en esos momentos álgidos de crecimiento, la construcción llegó a suponer casi el 15%, aportaba el 15% del PIB en España. Es mucho. Ahora, con la crisis, debe andar por el 8 o 9%. Es una bajada importante. Y ese es el problema que tiene España. ¿Cómo cubrir esos 5 o 6 puntos de actividad económica que ahora no genera la construcción? Porque nadie ha tomado el relevo de una manera decisiva. Ese es el problema fundamental, o uno de los problemas. Y claro, todo eso acabó creando una burbuja inmobiliaria. Los precios en España siguieron un camino parecido al de Estados Unidos, yo diría incluso superior. Crecieron más del doble durante estos años y mucha gente se dedicaba, como es normal, en buena medida en el sistema en que vivimos, a invertir en viviendas. Había gente que invertía una pequeña cantidad. Antes de que la vivienda se entregara, la vendía, ganaba un 300% y jugaba esto. Claro, muchas de estas personas, cuando llegó la crisis, se vieron que tenían apalancado una cantidad de dinero enorme y no lo han podido recuperar. Uno debe saber que hay determinadas inversiones que no deben ser especulativas. Uno puede ganar dinero con una compra de un activo inmobiliario, pero tiene que pensar en largo plazo, en medio y largo plazo, nunca en el corto plazo. El segundo problema interdependiente con este primero es que esa baja productividad de la economía española estaba detrás de la pérdida de competitividad que se manifestó a través de un diferencial de inflación positivo con la Unión Europea. Lo cual nos llevaba a tener un tipo de cambio real, no el nominal, pero sí un tipo de cambio real apreciado y lo que era todavía peor, que es uno de los problemas más graves y quizás de los factores que más coayuva a que la economía española entrara en crisis. Y es que nos endeudamos fortísimamente. Luego lo veremos. Pero hubo años en los que el endeudamiento, lo que técnicamente se llama las necesidades de financiación del país, llegaron a suponer el 10% del PIB. Si tú te endeudas a ese ritmo de 10%, más o menos, 7, 8, 9, 10, un montón de años, tú acabas acumulando una deuda externa como la que tiene España, que es uno de los lastres más importantes. Y a los que el sector privado ha reaccionado favorablemente, entre otras cosas, porque le obligan, porque buena parte de la deuda la adquirieron los propios bancos, como los tipos eran también bajos en Europa, los bancos pedían prestado a otros bancos europeos y prestaban en España. Entonces, los bancos no perdonan nunca. Y como los bancos españoles lo saben, pues han empezado, y las familias también, a desapalancarse. Cosa que nos ha hecho el sector público, como tenemos oportunidad de ver. Y es uno de los problemas también que tenemos ahora en la economía española. En parte, ese déficit por cuenta corriente, es parte debido a que la demanda interna demandaba bienes comercializables en una proporción mucho mayor que la oferta, y por la inversión residencial, por la compra de vivienda. Y el tercer desequilibrio es que acabamos teniendo un grave problema de liquidez, no en los primeros momentos, pero sí inmediatamente después, cuando la economía española deja de tener buenas expectativas de crecimiento, empiezan a prestarnos, tengo que aclarar entre paréntesis, que en la Unión Europea, sobre todo los gobiernos, no pueden seguir otro camino para financiarse que el de emisión de deuda, está prohibido la monetización, entonces solo pueden emitir deuda, entonces en ese contexto sí que nos han seguido prestando, pero no en las mismas condiciones que antes. Nos prestan, con lo que técnicamente, y luego hablaré de este tema también, la prima de riesgo, que en el caso de España, la prima de riesgo en Europa la medimos en relación con el diferencial, con lo que pagan los alemanes, que es el país más solvente, para que os hagáis una idea, los alemanes suelen pagar la rentabilidad del bono alemán a 10 años, es el que se toma como referencia, se suele pagar alrededor del 2% en la tasa de rentabilidad del bono alemán, pues España ha llegado a pagar hasta 5 puntos más, 6 puntos más, y el caso de lo que conocemos con el nombre de la crisis griega, es seguida después por la crisis de Portugal, o por la crisis de Irlanda, que países que tuvieron que ser rescatados, y también hago un paréntesis y digo, pese a que, en mi opinión, y la de muchos otros, con el tratado de la Unión Europea no se podía rescatar a nadie, estaban expresamente prohibidos los rescates, pero se ha acabado haciendo, pues los griegos llegaron a estar, eso se mide en puntos básicos, que son en centésimas, y llegaron a estar en 1.500 puntos básicos la prima de riesgo de Grecia, en el momento en el que se produjo el rescate, que yo muchas veces digo, si parece que ya ha pasado mucho tiempo, no ha pasado tanto tiempo, el rescate a Grecia se le hace en la mitad del año 2010, Irlanda y Portugal se rescatan en 2011, y en 2012 España y Italia están a punto de entrar en un rescate, de hecho, a nosotros nos han ayudado, de una forma, no entrando en rescate, porque entrar en rescate significa que te interviene la economía, y quien gobierna el país es lo que se le llama la troika, fondo monetario, banco central europeo, comisión europea, que es lo que pasa ahora en Grecia, no tienen autonomía, los griegos ya no deciden, bueno, si es que cuando tú decides vivir en una unión monetaria, acabas teniendo autonomía, que eso es otro tema en el que en algún momento me referiré, entonces en ese momento, España también acaba teniendo un problema de liquidez, y claro, eso está en la explicación, como ahora veremos, de que la deuda pública en España, la pública simplemente, que es la más afectada, estuviera en 2007, como en un 37% del PIB, y ahora, este año 2013, va a acabar por arriba del 90%, y las previsiones para 2014, es estar en el 100%, y diréis, bueno, ¿y cuál es el PIB de España? Lo que estabas hablando, para que veáis los términos de porcentaje, lo paséis a valores, y más o menos sabéis que un euro ahora son 2.500 pesos colombianos, más o menos, en ese entorno, el PIB de España es como de un billón, 100.000 millones de euros, o sea que vamos a tener una deuda, por arriba de un billón de euros, una barbaridad, una barbaridad, claro que hay otros, que tienen más deuda, estoy pensando, Estados Unidos tiene un 120, de deuda, pero el problema está, en que los norteamericanos, tengan lo que no tenemos nosotros, son dólares, y que los pueden emitir, que los pueden emitir, y eso lo saben los mercados, lo pueden emitir, en la cantidad que quieran, y pueden monetizar, que es lo que en el fondo hacen, esto que se han inventado, el quantitative easing, eso es una forma de monetizar, a fin de cuentas, de inyectar liquidez, también lo ha hecho el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo, como yo digo, utilizo una palabra, que no sé si aquí me entendéis, es muy pacato, es muy cortito, es poco arriesgado, porque de una forma implícita, los alemanes, tienen mucho que decir, en cómo funciona Europa, en estos temas, y los alemanes, tienen auténtica aversión, a la inflación, los alemanes vivieron, una hiperinflación, en los años 30, que para muchos, es la explicación, de que llegara al poder, un individuo tan nefasto, como Hitler, y entonces, cuando la Alemania, se reconstruye, después de la segunda guerra mundial, es de los primeros países, que incluye, una regla constitucional, que pasa, el manejo, y el control de la inflación, a manos de una autoridad, independiente, como era el Bundesland, entonces, y Alemania, es un ejemplo, de solvencia, en el manejo, de la inflación, es el país, uno de los países, más estables, del mundo, por eso algunos dicen, y por qué Alemania, se lanzó, más que lanzar, se propició, esta aventura del euro, porque Alemania, ganaba poco, Alemania tiene una buena moneda, una moneda creíble, lo que hacía Alemania, en el fondo, era una especie, hasta generaba, un círculo virtuoso, que es tener, un tipo de cambio, de una moneda, como era el marco, muy apreciada, y al mismo tiempo, ser muy competitivo, eso no es sencillo, eso es casi como, decimos algunas veces, en plan de broma, hemos logrado cuadrar, el círculo, cuadrar los círculos, es una tarea, muy complicada, muy difícil, bueno, sigamos, vamos a, os voy a mostrar, algunos datos, para que veáis, la confirmación, de esos graves desequilibrios, mirar, el PIB, por hora trabajada, que es una buena manera, de ver la productividad, tenemos una productividad, no es la peor, pero España, no, como yo digo, no se debe, ni podemos compararlo, con Malta, o con Letonia, o con, tenemos que compararlo, con Holanda, con Alemania, con, con, con el Reino Unido, y ahí sí que salíamos, bastante perjudicados, veis la, la flecha roja, sobre España, y estamos por debajo, de 100, y por debajo también, del promedio, del promedio, de la Unión Europea, mirar la caída, de la construcción, en empleo, sobre todo, en, en, en valor añadido, también, pero en empleo, es brutal, mirar cómo cae la inversión, es verdad que cae la Unión Monetaria, la línea, eh, continua, es la, es España, la otra es la Unión, la Unión Monetaria, fijar la caída de la inversión, que más o menos, arranca en 2007, es decir, que ya había síntomas, de que las cosas, no venían bien, mirar lo que hemos comentado, de la pérdida de competitividad, por culpa del diferencial positivo, de, de inflación, claro, en, en, cuando, hemos, hemos llegado a estar, y lo veréis un poquito después, hemos llegado a estar, eh, en una situación de riesgo, de deflación, no ha llegado a cuajar la deflación, pero eso sí que nos permitió ganar un poquito de, de competitividad, porque vía tipo de cambio no la ganamos, hace un ratito, antes de salir, miraba, cuál era el tipo de cambio del, del euro con el dólar, y estamos a 1,359, no es muy favorable para nosotros, pero a pesar de todo, la exportación se ha recuperado mucho en todos los países europeos, aquí tenéis la, la línea más, eh, la línea que sobresale más, de color como violeta, es la de España, y fijaos cómo teníamos un diferencial, en algunos momentos, sobre todo en 2005, 2006, bastante, bastante importante, la crisis achicada al diferencial, y, y fijaos cómo, en 2009, estuvimos, eh, durante varios meses, con tasas de, de, de crecimiento de los precios negativos, es decir, estuvimos, en una deflación, que afortunadamente no cuajó, porque esto es algo que se, que se explica poco, en las clases, eh, porque como la crisis del 29 queda tan lejos, pero yo siempre digo, que puestos a comparar, yo prefiero tener, inflación que deflación, la deflación es horrorosa, genera más problemas para una economía, y, y no es fácil, es bastante complicado arreglar, es decir, yo diría que incluso, me atrevería a decir, que no hemos aprendido, bien todavía cómo arreglar, una deflación, sí que sabemos, más o menos, cómo controlar una inflación, más o menos, mirar el desequilibrio por cuenta corriente, es espectacular, la línea de arriba está borrada, y uno diría, ¿qué borro arriba? Todo tiene una contraprestación, arriba estaba el superávit corriente de los alemanes, es decir, para que os hagáis una idea, el superávit corriente de Alemania, equivale al déficit por cuenta corriente, del resto de los países de la Unión, más o menos, claro, pero es que, es que tiene que ser así, porque, si vivimos integrados, tiene que ser así, para que uno tenga déficit, es que alguien tiene superávit, eso lo dijo Tobin, hablando del déficit público, el déficit fiscal, en un artículo, que yo siempre digo, parece mentira, que, bueno, parece hasta tonto, ¿no?, porque el artículo se llama déficit, déficit, quién genera déficit, y Tobin decía, hombre, piensen ustedes que hay déficit porque alguien tiene superávit, si no, no habría déficit, si nadie te presta, tú no puedes generar déficit, fijaros lo que os decía, raspando el 10%, y solo hemos salido de esa situación, porque hemos entrado en recesión, si no estaríamos, no sé si no hubiéramos corregido, mirar la caída del crédito, que es incluso un poquito anterior a la crisis, y cómo con la crisis se confirma, como vais a ver, mirar la línea más gruesa del crédito total, y la otra línea que no se ve bien, porque no sé si se ve bien, la que está un poquito por encima de la amarilla de color azul, es el crédito a la vivienda, que fijaos que sigue un camino muy, muy similar al que sigue la variable total, el crédito total, y este quizás es también muy expresivo, de cómo las dificultades de financiación se han ido agudizando con el paso del tiempo, y mirar cómo en 2009, ya había tasas de crecimiento interanual del crédito al sector privado negativas, y fijaos la vivienda que es el amarillo, donde estaba y donde acaba, simplemente tres años después. ¿Cómo estamos ahora? Pues lo voy a ver a través de lo que yo llamo, sintetizando mucho los seis principales efectos que genera la crisis. Recesión, la recesión se explica porque cae el consumo y la inversión, muy fundamentalmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero también, como tenemos oportunidad de ver, hay un componente industrial en la crisis en España, porque las tasas de crecimiento negativa más altas las ha tenido el sector industrial. Pero al Banco Central Europeo no le preocupa demasiado ese problema, siempre que en términos de los países que conforman la Unión, que ahora son 17 de los 27, esté en el entorno del 2%. Y no os voy a mostrar ese dato, pero la tasa de inflación en la Unión Monetaria Europea ha estado en el entorno del 2%. Eso es lo que le preocupa. Si un país se sale, es como si alguien dijera, pues los precios en Boyacá son más altos que los de Bogotá. Puede ser, puede suceder, pero al Banco Central de Colombia no le preocupa que los precios de Boyacá estén más altos que los de Colombia. Pues algo parecido sería esto. Al Banco Central Europeo está en Frankfurt y que controla la política monetaria para toda la zona euro, no le preocupa que un país se pueda salir. Aunque eso repercute, claro, eso sí que repercute negativamente en la evolución de esa economía, pero como él solamente se preocupa del ámbito monetario y del ámbito cambiario, pues lo minimiza. Aunque a la larga hay que acabar corrigiendo el problema. El quinto efecto negativo lo he comentado y lo vamos a ver con un poquito más de detalle, la balanza por cuenta corriente deficitaria, el fuerte endeudamiento y una posición de baja competitividad. Y sobre todo vamos a ver unas finanzas públicas que se han deteriorado de una manera que yo os confieso que no he visto en ningún otro país del mundo. No lo he visto. Vais a ver una figura que os mostraré más adelante, que es de elaboración propia. Es decir, no, alguien puede pensar, pues yo siempre a mis estudiantes les digo mucho cuidado con las figuras, porque hay que mirar qué dicen los ejes. Claro, uno puede representar una caída muy grande y a lo mejor es que entre uno y dos se está poniendo un espacio muy grande. Cuidado. En este caso, no están trucados los ejes para mostrar nada. reflejan lo que pasó, se ponga como se ponga. Vamos a ir viendo alguna de estas informaciones. Mirad, aquí tenemos la evolución de la tasa de crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto en España y se notan claramente los efectos de la crisis, cómo nos llevaron a una caída del... Bueno, no solo a España, la línea de color grisáceo es la de la Unión Monetaria 17, donde estamos ahora. Los 17 países que tienen el euro como moneda, fijaos que el ciclo económico español no es muy diferente tampoco del europeo. Incluso la caída en la zona euro fue mayor que en España, pero ellos se han recuperado. Cuando vino una tímida recuperación que hubo entre 2009 y 2010, nosotros no reaccionamos tan bien y la caída, de nuevo que ha habido en 2011, nos ha colocado otra vez con tasas de crecimiento más bajas. Ahí tenéis la tasa de crecimiento hasta el primer trimestre de 2013, la del segundo trimestre ha sido, que no he actualizado esta figura, pero os la digo, la tasa de crecimiento del segundo trimestre del año ha sido del 0%, es decir, que hemos mejorado un poquito. De hecho, técnicamente, hemos salido de la recesión, porque llevábamos, como veis, varios, con dos trimestres con tasas de crecimiento negativa, ya se dice que un país está en recesión, ya hemos salido de la recesión. Pero estamos en el 0 todavía. La tasa de crecimiento de 2013 se prevé todavía ligeramente negativa, hasta en las previsiones más optimistas que hacen los coyunturalistas en España. Estos cuadros permiten comprobar, el de la izquierda, cuál es la evolución de España y de la zona euro de lo que es el PIB y de lo que es la demanda nacional, en los dos. La línea más oscura es el PIB de España, que veis, es lógico, esto simplemente es un reflejo de lo mismo que acabábamos de ver en el anterior. Y el gráfico de la derecha muestra los diferentes componentes de la demanda para que veáis claramente la caída del consumo y la caída de la inversión, reflejada en este caso a través de la variación de la formación bruta de capital fijo. Evidentemente, también, el dato ha sido negativo en la Unión Europea y esta figura también pone de realidad de una manera muy clara que a partir de 2011 hubo una recaída. Es decir, todo el mundo pensaba y, de hecho, si uno mira las propias previsiones que hacía Fondo Monetario Internacional, OCDE, las que hacían los propios países, la Comisión Europea, pues decir, no, ya parece que salimos de la crisis. Pues no. En 2011 ha venido otra recaída y ahora parece que en 2014 vamos otra vez a volver a levantar. Ahora vamos a ver aquí, en esta figura tenéis datos desde el punto de vista sectorial. Ahí veis la caída, esa caída tan abrupta que hay es la de la industria, para que veáis que fue una caída bastante fuerte. Si miráis la figura de la derecha que tiene la misma escala, veis que la construcción no cayó tanto para el mismo periodo de tiempo, esto es una cosa que se ha destacado muy poco, pero el carácter industrial de la crisis es notable y la línea azulita que se ve en el gráfico de la izquierda permite ver que la industria manufacturera ha caído menos que la industria no manufacturera, aunque también podéis ver cómo desde los últimos meses de 2012 está habiendo una recuperación notable de la industria, pero todavía no estamos con tasas de crecimiento positivas. Si os fijáis, ninguna de las ramas de actividad agregadas, industria, agricultura, construcción y servicios, tienen todavía en España tasas de crecimiento positivas. Se ve de una manera bastante clara, aunque algunas están mejorando de una forma bastante notable. Mirad la construcción donde estaba y ya su tasa de crecimiento, aquí el que no se consuela es porque no quiere, ya está en 6 puntos y no en 18. Es decir que vamos mejorando pero a un ritmo todavía muy, muy, muy lento. Aquí podéis ver por países los datos de una comparación con la caída en 2011. El caso de Japón, yo creo que ya ninguno sabemos cómo explicar qué pasa en Japón, porque Japón es el que pega esas oscilaciones. Japón lleva así desde los 90. lleva pegando esos saltos y es un típico caso de los que si alguien quiere entender qué es la trampa de la liquidez pues mira el caso de Japón y eso es lo que Keynes quiere decir con la trampa de la liquidez. Tienen los tipos y bueno, como está pasando, los tipos de interés están muy bajos y sin embargo la inversión solo se reanima y nadie sabe cuándo ni cómo ni por qué, pero a veces se reanima y fijaos cómo Japón ha llegado a crecer en el año 2010 a cerca de 6 puntos en tasa de crecimiento en términos interanuales y a mitad de 2011 estaba en casi menos 2% y menos de un año después volvía a estar en el 4% y otra vez ha vuelto a caer y parece que este año están cerca del 1%, o sea que tiene un comportamiento muy aleatorio el caso de Japón. la línea más oscura es la de Estados Unidos que sí que pues que dentro de que volvió en 2011 volvió a caer pero bueno y otra vez vuelve a caer pero ahí anda en promedio en estos tres años que están ahí anda en el en el 2% y la Unión Europea que está un poquito como veis que está un poquito peor aunque ya está en tasa de crecimiento positiva sobre todo porque como podéis ver en la figura de la derecha hay ya algunos países como son Alemania como son el Reino Unido que va muy bien por cierto ahora está creciendo mucho el Reino Unido que es el único país grande de la Unión que va por libre es decir no está en el euro ya sabéis que los ingleses son o los británicos son bastante particulares se tomaron muy en serio si está o no está en el euro es verdad quizás más serio que ningún otro país de la Unión hicieron un debate parlamentario y la razón fundamental por la que han justificado que no están en la moneda única cumpliendo porque para estar en la moneda única hay que cumplir unos requisitos de convergencia que tienen que ver con precios con tipo de interés con con finanzas públicas y con tipo de cambio ellos los cumplían y no quisieron estar y la razón que argumentaron es que dicen que la soberanía monetaria debe estar en manos de los representantes del pueblo británico y no en los manos de unos de unos individuos que están en Francia incluso fijaos bien yo estoy convencido de que si Inglaterra el Reino Unido hubiera decidido estar en la moneda única es muy probable muy muy probable que el Banco Central Europeo hubiera estado quizás en Londres y no en Francia podría haber estado en Londres porque Londres sigue siendo una capital financiera de de primera de primera magnitud y yo siempre digo que al final me voy a permitir una pequeña broma una broma auténtica que yo cuento siempre cuando hablo del Reino Unido y es que en los años 70 se cortaron las comunicaciones telefónicas yo me imagino que todos sabéis que el Reino Unido es una isla entonces se cortaron las comunicaciones submarinas con Europa y al día siguiente los grandes diarios no los tabloides digo el Times el Guardian el Daily Mirror sacaron en primera plana todos el mismo titular Europa incomunicada bueno yo creo que dicen la palabra chauvinismo que es eso dicen que le inventaron los franceses que tienen fama de ser los más chauvinistas yo creo que no los más chauvinistas probablemente sean los británicos y desde luego yo creo que tienen un gran apego a su moneda es decir creen que la libra es un bien es un bien y de hecho uno mira y dice yo siempre me he preguntado desde que me interesó esto de la economía hace ya muchos años ¿por qué narices la libra vale tanto? porque el Reino Unido e Inglaterra ya no son países no es un país como lo era es decir lo cual nos demuestra que en el tipo de cambio de una moneda influyen factores que no son económicos porque la libra una libra vale más que un euro ahora ellos han jugado como están fuera de la moneda única los británicos han jugado a dejar caer su moneda han dejado que se deprecie la libra bastante pero todavía hay que pagar más de un euro hay que pagar como euro 15 o así por una libra tienen una sobreestima pero van bien han mejorado bastante y los que van ahí peor pues como todos podéis imaginar son España e Italia son las cenicientas de esa figura de la derecha pues los que están por abajo somos los españoles y los italianos los latinos por algo cuando se estaba hablando de formar esto de la unión monetaria y se aprobó el tratado de Maastricht los alemanes dijeron y vamos a ser socios de esta gente que algunos no íbamos bien es la verdad en esos años y tanto es así que cumplir unos criterios de convergencia los que lo acabaron imponiendo fueron los alemanes y después no solamente unos criterios para estar en la moneda después dijeron y cuando estemos todos en la moneda como no nos fiamos de estos de los italianos de los portugueses de los españoles y no se fiaban con razón porque tenemos un historial de países poco estables económicamente entonces dijeron bueno pues cuando empieza a funcionar la moneda única también hay que cumplir unas reglas que ahora no se cumple por cierto como ahora veremos no se cumple en materia de finanzas públicas pero las fijaron y incluso hablaron de hacer una unión a dos velocidades algunos están yo creo que están arrepentidos ahora de no haberlo hecho porque se hubieran ahorrado los problemas pues claro yo no voy a hablar mucho de crisis de deuda pero la crisis de la deuda soberana que es el nombre que se le da a la crisis griega a la española a la italiana a ellos les ha afectado negativamente y por eso si hacemos unimos la inicial de cada uno de los países que estoy hablando la P de Portugal la I de Italia la G de Grecia y la S de España ¿qué palabra parece? PIX pues así nos llamaban y ahora se han vuelto un poquito más elegantes y la han moderado y ahora han metido Irlanda que también va mal pero le dan la vuelta y ponen la G la I la P la S la otra I y lo ponen en plural gypsies o sea que hemos pasado de cerdos a gitanos y los gitanos no tienen buena fama en Europa tienen fama de 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 practicar una palabra que no sé si aquí se usa pero es lo que suelen hacer los gitanos chalanear chalanear significa que están siempre digamos haciendo compras y ventas te vendo el burro y me compran los melocotones así están siempre negociando y tratando siempre vamos a decirlo de darte burro por caballo entonces por eso nos llaman ahora en vez de cerdos que quedaba sonaba feo ahora nos llaman gypsies sigamos bueno entramos en la parte que yo digo que no voy a sacar el pañuelo pero pero es para llorar desgraciadamente el mercado de trabajo español si se le puede decirlo de una manera yo recurro a la expresión que acuñaron en un famosísimo trabajo de principios de los 90 dos economistas que hoy son de esos que suenan de los de los de los de top ten Larry Summers y Olivier Blanchard que tratando de explicar el desempleo en Europa lo explicaron en función de una cosa que llamaron histéresis y la histéresis es un fenómeno que yo sé que hay una persona que sabe mucha física aquí en la sala no lo vamos a señalar él sabe él lo sabe y en física la histéresis más o menos significa que si un cuerpo cambia de estado porque supongamos hagámoslo atrás de un ejemplo si yo agarro una pelotita de goma que no está muy muy que no tiene mucha presión y le empujo lo normal es que la pelota una vez que yo retiro la fuerza que le hago volviera pues si no vuelve hay histéresis pues eso es lo que pasa en el mercado de trabajo español viene una viene maldada se viene una crisis el desempleo aumenta empieza a desaparecer la crisis pero el desempleo sigue es como si la variable esta la tasa de desempleo se retroalimentara y llegara un momento en el que cambiar esa dinámica es muy difícil es decir que cuando el PIB cae mucho porque el PIB está muy correlacionado con el empleo con el desempleo el empleo cae también mucho pero cuando el PIB mejora el empleo no mejora al mismo ritmo como nos pasó es lo que nos pasó en la época buena fueron de la mano más de tres puntos los dos ya no sucede eso y mirar que hay caída de la población activa y de la población ocupada también la hay en la zona euro pero mirar la figura de la izquierda no hay comparación cae mucho más en España que en la zona euro luego tenemos un mercado mucho más histérico si es que el de Europa fue histérico ya lo superaron y el nuestro pues sigue siéndolo y también cae como podéis ver en la parte de la derecha la población parte lo que son los asalariados y los no asalariados que es una manera de dividir a los ocupados y la línea que tiene un color más tenue y que es la que está en la parte positiva es la evolución de la tasa de desempleo que fijaos que ha seguido dos periodos cayó mucho mejoró o sea mejoró hasta más o menos 2011 con la nueva recesión volvió a empeorar y ahora otra vez se está recuperando un poquito y de hecho tenemos por primera vez desde la crisis la tasa de desempleo global ha disminuido un poquito por primera vez en este año en 2003 aquí se ve más claramente la caída de la ocupación en las tres ramas tanto en la industria que es la más la que está en medio como en la construcción que es la que está por abajo y los servicios que es la que menos se ha afectado y también en el gráfico de la derecha veis un problema que hay en España y es que tenemos un ratio de temporalidad muy grande es decir se crean puestos de trabajo pero la mayoría de los que se crean son a tiempo finito hay muy pocos contratos indefinidos en España o relativamente pocos contratos indefinidos en España que es otro problema de la gravedad porque algunos decían detrás de este aumento de la temporalidad están las reformas del mercado de trabajo en España se han hecho en los últimos años en los últimos 10 años se han hecho como 10 reformas a una por año y todas las reformas lo que hacen es eso que en economía llamamos flexibilizar el mercado de trabajo flexibilizar el mercado de trabajo significa que las condiciones favorezcan más al empresario que al trabajador es decir que las condiciones permiten más temporalidad permiten despidos más baratos pues ni aún así aunque la última reforma es todavía muy temprana el gobierno que es este gobierno que hay ahora que es gobierno conservador dice que espera todavía a 2014 para que se vean los efectos positivos de la reforma vamos a ver si es verdad ojalá aquí veis datos específicos la ciudad de la izquierda muy representativa del aumento del desempleo como diferencia entre los activos y los ocupados y el gráfico a la derecha el diagrama de barras demuestra claramente como decía que son datos de por trimestres de la encuesta se llama allí la encuesta de población activa y veis que en 2000 primer trimestre el segundo trimestre perdón de 2013 ha habido una caída importante es decir que el segundo trimestre del año no es el más estacional el tercer trimestre va a ser seguro mejor porque como todos sabéis las estaciones bueno aquí no tenéis estaciones pero en España si hay estaciones y la de ahora el tercer trimestre es el de verano y en verano España este año ha dado datos históricos de turistas pues es normal que mejore porque el turismo genera empleo temporal es decir que mejoraremos a ver si se consolida eso digo que aquí con el pañuelo en la mano y tratando de ser esperanzada esto es otra forma de ver la diferencia tan abultada en la figura de la izquierda que tenemos de nuestra tasa de paro respecto a la Unión Europea y tenéis en el gráfico de la derecha con la misma escala la de los principales países fijaos como hay incluso uno que es Alemania que está por debajo del 6% de desempleo en relación con su población antigua y ya sé que resulta curioso pero allí hablamos de parados y paro que aquí no utilizáis la palabra pero parado y desempleado es la misma aclaremos que es la misma expresión ir parado estar de pie allí si estuvieran tantos de pie los pobres estarían muy cansados porque para que os hagáis una idea el 26 y medio por ciento de desempleados si habéis visto que la población activa son más de 22 millones de personas es triste pero yo nunca me pude creer que estábamos en el borde de los 6 millones de personas son 6 millones de personas y es que por eso digo que uno saca el pañuelo y se pone 6 millones de personas desempleadas 47 millones la población total alguien se preguntará y cómo es posible el desempleo está fuertemente subsidiado incluso hasta este gobierno conservador que algunos decían que no lo iba a hacer lo ha seguido haciendo que es a las personas de cierta edad que han superado el periodo en el que hay derecho a la prestación por desempleo pues se le ha dejado un subsidio ya mínimo de 420 euros mensuales os preguntaréis ¿se puede vivir 420 euros? no no se puede vivir ¿qué es lo que ha pasado? pues las familias se han reagrupado hay muchos hijos que viven con los padres o sea hijos y nietos viven con los padres porque no pueden mantenerse incluso hay familias lo más grave del desempleo son datos que las macrocifras esconden dos datos muy significativos hay aproximadamente millón y medio de personas que no tienen ningún tipo de ingreso y el 50% mejor dicho en el segmento entre 16 y 25 años el vuestro de la mayoría de los que estáis aquí la tasa de desempleo no es del 26 es del 50% y si vamos por género la mujer tiene mucho más hay mucho más desempleo femenino que masculino lo cual se ha reflejado en la tasa de actividad ha caído la tasa de actividad femenina que había mejorado se estaba casi equiparando con la masculina y los registros del mercado de trabajo son muy 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 negativos solo veis ahí a un país a dos países que tienen datos malos que son Italia que está en el 12 el último dato de Italia mitad de año segundo trimestre y Francia que anda por el 11 el resto va bastante mejor pero es que Francia ha empeorado la esperanza de de Hollande respecto a Sarkozy porque se supone que la izquierda es más está más preocupada por el crecimiento y suele generar más empleo porque en el caso de Hollande ha pasado lo contrario lo cual demuestra a veces que en las crisis las los los eslóganes pues no funcionan no funcionan y que es verdad que Hollande Hollande gana en Francia por la crisis y probablemente seguro que Rajoy gana también en España por la crisis no vamos a engañarnos de que la economía acaba influyendo desgraciadamente de alguna manera en la política veis que estamos los precios no son un problema ya lo veis estamos prácticamente con tasa de inflación otra vez cero cero con tres el dato provisional todavía este lo he incorporado esta mañana esta figura y el dato es de hace tres días es el dato adelantado en todos los países de la Unión Europea tienen obligación del último día de cada mes dar lo que se llama el IPC armonizado que es el que se valora a efectos de los criterios de convergencia que es el IPC nacional con alguna pequeña corrección porque la digamos para entendernos la cesta de la compra del ciudadano promedio europeo no coincide exactamente ni con el español ni con el alemán entonces a algunos países le sube una décima y a otros le baja una décima el IPC armonizado pero no no es un cambio muy significativo veis que vamos para abajo en este tenía otra figura que la he cambiado por esta más actual si os pusiera lo que para mucho es la mejor señal de inflación de un país que es lo que los economistas llamamos la tasa de inflación subyacente que me parece que aquí en Colombia no lo manejáis porque y yo entiendo por qué no lo manejáis porque no sois dependientes del petróleo aunque aunque no cueste barato los derivados del petróleo en Colombia sorprendentemente o sea cuando uno va a Ecuador como yo estaba hace poco pues en Ecuador un galón de gasolina vale poco más de un dólar no llega a dos dólares el de la mejor y aquí lo tenéis a cuánto a cuatro dólares largos ¿no? si está está el doble no sé si que son más productores que vosotros yo ya ahí no entro probablemente produzca un poquito más de petróleo pero uno no se debe explicar eso pues bien muchos economistas mejor dicho muchos estadísticos dicen que cuando un país tiene algunos componentes de su IPC que no se comportan normalmente lo mejor para tener una verdadera señal de la inflación lo que hay que hacer es extraerlo el procedimiento es muy sencillo es con medias móviles tampoco que sea estadísticamente muy complejo hacerlo y en España se hace con dos tipos de productos que son los que tienen un comportamiento más irregular uno porque depende de la estacionalidad del clima que son los productos agrarios no elaborados y el otro es el petróleo acá se llamaba bueno allí se le llama en Europa se le llama subyacente pues más o menos ahora está como la real anda por ahí lo cual es bueno bueno voy a pasar alguna información de precios y me entro en la balanza por cuenta corriente mirar aquí si os voy a pedir que miréis la escala o yo la digo porque a lo mejor no se ve bien la escala hemos llegado a tener estamos hablando del inicio de la crisis es enero 2007 enero julio 2007 comparado con enero julio de 2008 llegamos a tener como veis unos 70 mil millones de euros más o menos de déficit por cuenta corriente que es en el que me fijo mirar en la actualidad el último dato que es a junio de 2000 enero junio 2012 comparado con enero junio 2013 mirar el dato ya estamos por debajo de 12 mil millones de dólares es decir hemos mejorado mucho porque hemos disminuido nuestro endeudamiento con el resto del mundo nos hemos ido como ahora veréis en alguna otra figura desapalancando poco a poco la competitividad un vistazo es muy oscilante y normalmente por nuestro diferencial estamos por arriba del 100 es decir estamos perdiendo competitividad vía tipo de cambio real este cuadro me parece muy ilustrativo sobre todo si miramos os detenéis en la primera en la primera fila la primera fila refleja las necesidades de financiación de España como país os digo las cifras 9,6 2007 9,2 4,3 2009 3,3 2010 y al segundo trimestre de 2012 está en 2,6 no logro encontrar el cuadro para completarlo pero el dato ahora mismo debe andar como por 1,8 no, no, no es del país como tal es decir cómo se financian las familias cómo se financian los bancos cómo se financian las empresas y cómo se financia el sector público que son los renglones siguientes que vienen en esa edad y también se ofrece una expresión que aquí es poco utilizada por memoria es decir a título de referencia cuál es la brecha de financiación de las sociedades no financieras es decir los recursos financieros que cubren el diferencial entre la inversión de capital más la inversión financiera y el ahorro bruto es decir la diferencia entre la inversión y el ahorro veis que la brecha ha ido disminuyendo y que ya al final el último dato que hay en 2012 la última fila ya estamos en el 0% de menos 17,9 y fijaos cómo si miramos las instituciones financieras que es la penúltima línea pues vemos cómo está ahora mismo en condiciones ya de financiar al resto del mundo en lugar de ser financiado es decir todo el mundo ha ido mejorando y las empresas de menos 11,5 negativo a 0,5 y las administraciones públicas han sufrido el proceso contrario como ahora veremos de tener una capacidad de financiación de dos puntos de PIB ahora está en aproximadamente un déficit fiscal de cercano al 10% del país mirar en este cuadro cómo la necesidad de financiación la explicación que hay que hacer la que esa línea azul de trazo grueso se produce precisamente por la recesión y hemos llegado a estar en esa situación en la que prácticamente ya estamos en que no nos tienen que seguir prestando pero es un reflejo de lo fuertemente que hemos abusado nos hemos apalancado como se dice en la jerga financiera de una manera brutal mirar la deuda externa estamos no lejos del 170% del PIB es un dato muy negativo por eso nos valoran cuando la agencia esta de rating nos valoran pues dicen estos no son no tienen mucha expectativa de crecer y con esta deuda pues lo tienen regular estos son los problemas más graves y en parte la deuda no ha mejorado porque el sector público como ahora vamos a ver en esta figura se han deudado fuertemente yo os llamo la atención ahí tenéis la evolución desde lo que es el periodo de la democracia en España y veis que ha habido distintas fases la línea el eje de acisa recoge el déficit fiscal el eje de ordenada recoge la deuda ambos la deuda pública el estado de deuda ambos en porcentaje de PIB deuda en ordenada déficit en acisa y fijaos que hemos tenido periodos si miramos si miráis el eje de acisa que hemos tenido un déficit alto y os he marcado dos líneas para que entendáis la gravedad del problema que tenemos y es que en Europa como decía hace unos minutos hay reglas fiscales y las reglas fiscales vienen marcadas por esa cruz pespunteada que hay de color azul la vertical me marca el límite de déficit la horizontal me marca el límite de deuda que son tres puntos para el déficit 60% para la deuda fijaos donde estamos en 2012 que es ese dato justo más a la derecha y más arriba estamos con una no estamos en el registro histórico 2009 fue el año peor pero en 2012 seguimos cerca de 10 puntos de más de 10 puntos perdón de déficit y lo que es peor con una deuda que desde la crisis que empieza en 2007 justo cuando estábamos mejor y no ha dejado de crecer y yo llamo la atención al hecho de que de 2007 a 2009 de 2007 a 2009 es decir nos vamos como del norte a sur o en este caso nos vamos del oeste al este de un superávit de dos puntos a un déficit de 11.4 y de una deuda fijaos lo bajita que era digamos estar como he dicho más o menos por debajo del 40% 37 y medio 36 puntos en 2007 y claro si digamos esto me imagino que no sé si será Gustavo o el profesor Manuel no sé quién da clases de finanzas pero os enseñarán que cuando un país entra en una situación de este tipo no hay otra manera de salir que aplicar lo que se llama políticas de consolidación fiscal y una política de consolidación fiscal lo que es más cara es la necesidad es el nombre que le damos a la necesidad de corregir esa situación por vía de superávit primarios no hay otro camino desgraciadamente esto es lo que algunos llaman y hay quien le molesta esto lo llaman la dura aritmética fiscal esto es aritmética pura yo no puedo corregir este problema si no genero superávit primario y como no los estamos generando no los estamos generando y lo podéis ver en lo que pasa en la evolución de los últimos años que la mejora es muy escasita y hemos vuelto a empeorar de 2011 a 2012 pues el déficit se nos va cada vez más arriba y fijaos que ahí yo digo ya va a llegar un momento en el que voy a tener que cambiar los ejes porque se me va a salir por arriba porque la deuda para 2014 está prevista que llegue al 100% esto no ha pasado en casi ningún país bueno caso de Grecia es un caso aparte lo dejo porque lo de Grecia Grecia era para charla Grecia era para charla yo la di una vez y comparé lo que le pasó a Grecia que además me quedó la charla preciosa lo tengo que confesar me voy a voy a alardear me quedó preciosa porque comparé lo que le pasó a Grecia a Grecia con la odisea es que es igual es que tú miras y cada capítulo de la odisea es lo que le ha ido pasando es verdad no sé el pobre Ulises ya si ni siquiera yo creo que Ulises ya hubiera desistido y ni agarraba el palo del mástil para evitar el canto yo creo que se hubiera ido con la sirena ya que se lo hubiera no porque los griegos lo tienen mal ahora bien ahora bien yo creo que lo decía el otro día en el curso a mí no me dan pena porque uno cuando tú cometes exceso los acabas pagando siempre y nosotros estábamos pagando nuestros excesos y cuál es el problema fundamental de España que nos endeudamos por arriba vivimos por encima de nuestras posibilidades a nosotros se nos dijo que formábamos una unión para que los que estábamos como España Portugal o Grecia ganáramos competitividad y qué hicimos en vez de ganar competitividad como la cigarra gastar y eso se paga y es lo que estamos pagando ahora y en Grecia os doy algún dato la gente se pensionaba con 50 años la pensión normal eran 2.500 o 3.000 euros funciona de alto nivel 5.000 euros claro eso es insostenible y además engañaron entraron en la unión monetaria engañando falsificando sus estadísticas de los criterios que tenían que cumplir y volvieron a engañar después otra vez cuando le dijeron a ustedes que deudan y llegó este hombre que llegó como un cándido político de Giorgio Papandreu tercera generación ya de Papandreu primeros ministros o sea que como vosotros que siempre están los mismos gobernando pues igual pues llegó el Papandreu de un partido muy honesto con una buena trayectoria siempre el PASOC Partido Socialista Partido Socialdemócrata en Grecia y destapó lo que pasaba y se descubrió ¿sabéis cómo Grecia logró engañar a las autoridades europeas? con la complicidad de Goldman Sachs que le hacían unas operaciones raras que contablemente disminuían y cuando Papandreu dijo no se acabó esto la deuda griega que estaba a lo mejor en 80 subió a 120 de golpe en porcentaje de pico y entonces ya es cuando y al final después de todo después de todo Europa no la ha dejado caer porque la ha rescatado y sigue metiendo dinero allí lo que sucede es que el dinero que se mete allí no es gratis ¿sabéis quién se está quedando con las buenas empresas griegas? los alemanes o sea que los alemanes tampoco son tan tan altruistas ¿sabéis? ¿cómo cerraría yo la el tema? pues hombre yo dejo la transparencia y digo que el problema de España es que hemos que hemos gastado mucho hemos gastado mucho hemos vivido muy por encima de esta posibilidad y con el modelo que teníamos estábamos condenados a acabar teniendo la crisis y la hemos tenido y además y esto ya es un juicio de valor que a lo mejor otro español podría no compartir yo creo que tuvimos la mala suerte de que nos tocó un político en la etapa más álgida de la crisis el anterior presidente de gobierno que pensó yo siempre lo explico así que él era un tipo con suerte y que a él las cosas no le podían ir mal no le podían ir mal incluso el líder socialista español más conocido que es Felipe González decía José Luis tú que es como se llama José Luis Rodríguez Zapatero tú tienes Baraca le decía Baraca es una palabra que indica eso que es un tipo afortunado al que todo le va a ir bien y tanto es así que cuando llega la crisis y que en España coincide con un nuevo proceso electoral en 2008 él elude sistemáticamente utilizar la palabra crisis le contaron 32 formas diferentes de denominar la crisis caída de la actividad económica recrudecimiento de los problemas no utilizaba la palabra crisis y suministro de economía exactamente igual no utilizaba la palabra crisis incluso para que os hagáis una idea en plena crisis se le ocurrió por ejemplo aprobar una medida que era dar un cheque a todas las familias a todas las mamás que tenían un bebé 2.500 euros y alguien le decía bueno y por qué no discriminas por qué la hija de Botín que es el dueño del Banco Santander cobra 2.500 euros hay que discriminar con las medidas hizo una rebaja para todo el mundo que te podías deducir en cuota en el impuesto sobre la renta que es fuerte en España de 400 euros para todo el mundo igual pero el coste fiscal digamos en este caso en economía llamamos a eso el gasto fiscal lo que dejaba de percibir el Estado por este tipo de exención fiscal eran varios miles de millones de euros se le ocurrió poner en marcha un plan llamado el plan E y en 2010 dicen dicen yo esto tampoco lo he comprobado él no lo ha dicho tampoco porque él ahora está muy callado no suele hablar afortunadamente porque está bien los políticos una vez que se vayan para qué van a hablar a mí los presidentes que se van y están siempre metidos en la vida políticos me ha habido te he quedado vosotros tenéis uno y allí tenemos y allí tenemos otro que es el del bigotito el que estuvo antes que Aznar que también se mete habla pontifica pero tú que tienes que pontificar pues preséntate otra vez si tú tienes la receta para llegar a los problemas de España preséntate y arréglalos porque además le tira tierra al otro al que está ahora que es de su mismo partido porque encima le está diciendo no lo haces bien Mariano tienes que hacerlo de esta manera ¿cómo lo va a hacer de esta manera? como si el otro le dijera el Uribe le dijera santo no lo está haciendo bien Juan Manuel tienes que hacerlo como yo diga ¿pero por qué? si te fuiste y si quieres seguir teniendo protagonismo político pues te metes en la arena política y te ensucian los pies de arena como todos los que están allí y entonces en 2010 dicen que como no hacía caso dicen que lo llamó Obama ¿y por qué Obama? porque los socialistas españoles han mitificado mucho en su vida y se han dado cuenta que los americanos en el fondo casi igual que sean demócratas que republicanos igual para el resto del mundo a ellos a lo mejor no pero para los demás nos da igual porque ellos miran usa, usa, usa y los demás pues estamos siempre cuando se acuerdan de que existimos ¿no? porque hay veces que a uno le preguntaron dónde estaba España y la colocó al lado de la India o sea que bueno digo porque porque hay veces que no lo que sucede es que yo digo que tampoco son tontos los presidentes a veces nos los muestran como tontos el caso de Bush por ejemplo lo mostraron pero Bush no era tonto yo creo que no ha habido ningún presidente norteamericano tonto pero lo mejor inculto en términos internacionales puede que sí entonces dicen que lo llamó Obama y le dijo José Luis tienes que no puede ser tienes que aplicar una política de un signo absolutamente contrario al que está haciendo ya me ha llamado me ha llamado la Merkel me ha llamado Sarkozy todos me llaman me dicen que no está haciendo bien las cosas y como parece que él tenía un poquito de autoridad moral porque confiaba estaba muy mitificada la figura de Obama para zapatero pues al final acabó aplicándonos lo que yo le llamo un zapaterazo auténticamente porque yo que me considero un privilegiado porque tengo un buen salario en España no nos pagan mal ya quisiera que me pagaran como los alemanes me pagan la mitad que a los alemanes pero no me quejo digo a igualdad de profesión yo con el zapaterazo he dejado de ganar 500 euros todos los meses 500 euros todos los meses y este que viene los que han venido después este que ha venido ahora tampoco nos ha mejorado mucho porque nos vuelve se aprobó el presupuesto el proyecto de presupuesto para 2014 y veo que mi salario sigue por 11 12 13 por cuarto año consecutivo congelado o sea me quitaron 500 euros y me lo congelan hombre menos mal que la inflación está bajita porque no perdemos mucho no perdemos mucho poder adquisitivo pero y claro después de todo esto pues en Europa ya se han dado cuenta de que hicimos eso que era precioso decirlo hicimos una arquitectura de gobernanza inadecuada y la estamos corrigiendo hemos visto que no podemos seguir funcionando como lo hacemos se han creado mecanismos de prevención se va a profundizar en la integración se va a hacer una unión bancaria que ahora no existe se van a cambiar cosas porque de momento porque unos podían pensar hombre si estos van así el euro se les va al traste bueno pues todavía en Europa los gobernantes están empeñados de momento en salvar el euro y no hay digamos las expectativas tan inciertas que había han mejorado y para terminar con una dosis de optimismo el coste del endeudamiento de España ahora mismo pues es aceptable estamos solo con 200 puntos básicos sobre el bono alemán y los griegos que llegaron a estar horrorosamente más están solo 750 puntos y los irlandeses están solo 120 puntos y para que veáis que Alemania la referencia Estados Unidos está 79 puntos básicos por arriba de Alemania o Francia anda también por ahí ahora mismo el país que se financia más barato es Alemania y tiene una deuda importante así que tenemos un futuro incierto pero suponemos en España que estar en la moneda única nos va a acabar de alguna forma protegiendo y cuando Alemania empiece a tirar y ya parece que empieza a tirar pues vamos a acabar mejorando pero para que la economía española mejore el desempleo que es su problema más importante tiene que crecer dos puntos de PIB y ahora mismo estamos en el cero y para 2014 la previsión no es llegar todavía a dos puntos así que nos queda todavía podemos pensar que un pequeño calvario pero ya algunos que quieren ser optimistas dicen hombre veo el túnel es un túnel muy profundo pero sí hay una lucecita vemos una lucecita en el fondo empezamos a ver una lucecita pues muchas gracias a todos aplausos 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 chau a todos chau 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 chau